Tu amor es como la mañana En un día claro que nos va a agradar Tu amor es como primavera De una noche bella que nos va a encantar Tu amor es como el sol brillante Siempre tan radiante que lo va a igualar Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Jesús Por eso yo siempre te canto Siempre que te pido Tu siempre me das Fue grande tu misericordia Tu siempre respondes con tu fiel bondad Yo ruego en este canto santo Por ahí tu iglesia con tu santidad Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Señor Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Jesús Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Jesús Ten misericordia Jesús Ten misericordia Jesús Ten misericordia, ten misericordia Ten misericordia Jesús Gracias por ver el video.